El 28 de septiembre se celebra el Día Mundial contra la Rabia, conmemorando el aniversario del fallecimiento de Louis Pasteur, químico y científico francés, quien desarrolló la primera vacuna antirrábica en el mundo. En 1885, Pasteur aplica por primera vez este novedoso tratamiento, que resulta exitoso, ya que hasta ese entonces, todas las personas infectadas con el virus morían indefectiblemente. Ese mismo año, el médico argentino Fernando Desiderio Dabell asistió durante varios meses al laboratorio de Pasteur, quien la enseñó y lo supervisó en su aprendizaje sobre las técnicas de la elaboración de la vacuna antirrábica. El 17 de julio de 1886, Dabell emprende su regreso a Buenos Aires. En el barco en que viajaba, había montado un laboratorio improvisado. Allí tenía varios conejos, los cuales le permitieron mantener viable al virus rábico tras los sucesivos repiques. Este sería el primer gran paso para la producción de la vacuna antirrábica en la Argentina. El 4 de septiembre de 1886, el gran médico argentino es el primero en aplicar el tratamiento fuera de Francia, salvando de la vida de dos hermanitos uruguayos que habían sido mordidos por un perro rabioso. De esta manera, se inicia la lucha contra la rabia en la Argentina y al mismo tiempo se da origen al Instituto Pasteur, cuyo primer edificio fue la propia casa de Fernando de Siderio Dabell, actualmente convertida en un colegio en la calle Solís 236 de la ciudad de Buenos Aires. Luego de varias mudanzas, en el año 1927, el instituto se instala definitivamente en el edificio de Parque Centenario. Actualmente, se ocupa de las enfermedades zoonóticas, es decir, las transmisibles entre las personas y los animales y aquellas que son de origen vectorial, como las causadas por mosquitos y garrapatas. En este día, debemos reflexionar sobre la importancia que tiene la vacunación antirrábica en la prevención de esta enfermedad altamente letal, que actualmente sigue causando unas 60.000 muertes humanas por año. Gracias por ver el video.